Esta semana en la Catedral del Derecho. Es uno de los principales asesores como embajador en materia de Derecho Internacional. Con Iván podemos tratar los temas más diversos y actuales del Derecho Internacional. Ser demasiado democrático. La democracia como creación nos da un referente, es muy bonita, pero un asunto, y siempre hay que referirlo, y uno de los grandes pensadores de la política, Azorín, él decía que en política un asunto es la teoría de los idealizantes y otra es las manipulaciones de la realidad. Solo aquí, en Principalmente, domingos 8 de la mañana por Digital 15, La Perfección de la Imagen. ¡Gracias!